Música Buenas noches, mi nombre es Eduardo Rodríguez. Soy estudiante de primer semestre del programa Licenciatura en Música de la Facultad de Bellas Artes, Universidad del Atlántico. En esta noche les voy a presentar el tema El Parque de Sopó del compositor Fabio Martínez. Música 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 Hola, ¿qué tal? Soy Jeffrey Martínez, estudiante de Licenciatura en Música de la Universidad del Atlántico. Agradecido por la profesora Yamira Rodríguez por esta invitación al homenaje de obras clásicas colombianas. Bueno, en este momento voy a presentarles una obra titulada El Pino por el prestigioso espinista colombiano Fabio Martínez. Es un bambuco y bueno, espero que les guste. Música 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 Hola, yo soy Eymar Jesús Pérez 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 de octavo semestre de Licenciatura en Música en la Universidad del Atlántico. Y esta es mi obra, El Bambuco Soy Colombiano, de Rafael Godoy. Música 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 Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Jason Gómez. Estudiante de la Universidad del Atlántico, estudiante de la Universidad del Atlántico, en la Facultad de Bellas Artes, en la carrera de Licenciatura en Música. Hoy voy a presentarles una obra llamada La Bebonia del Maestro Fabio Martínez, una obra colombiana, espero que les guste. Música 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 Hola, mi nombre es Alianri Plata. Soy estudiante de séptimo semestre de la Licenciatura en Música de la Universidad del Atlántico. Y hoy voy a interpretar una obra titulada Otro Buchi Pluma del Maestro Anselm Alvarado. Música 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 Hola, mi nombre es Rubén Guillermo Ochoa Fuentes. Soy estudiante de Licenciatura en Música en la Universidad del Atlántico, en su Facultad de Bellas Artes. Me encuentro en sexto semestre de piano con la maestra Yamira Rodríguez. El día de hoy traigo para interpretar para todos ustedes el bambuco Pa' Qué me miró del maestro Francisco Cristancho Camargo. Este bambuco que se encuentra en Re Mayor consta de cuatro partes donde la introducción, el compositor, la toma como una de sus partes. Ese bambuco está en tres cuartos y data más o menos de 1939, siendo uno de los más longevos, al igual que la danza santafereña, pues solo hay registro de este cuando él vuelve de Europa de sus estudios. Este bambuco es quizás o tal vez uno de los más importantes y más famosos de este autor. Con ustedes el bambuco Pa' Qué me miró en Re Mayor del maestro Francisco Cristancho Camargo en un arreglo del maestro Hugo Moreno Noguera. Con ustedes el bambuco Pa' Qué me miró en Re Mayor del maestro Hugo Moreno Noguera. Con ustedes el bambuco Pa' Qué me miró en Re Mayor del maestro Hugo Moreno Noguera. Con ustedes el bambuco Pa' Qué me miró en Re Mayor del maestro Hugo Moreno Noguera. Con ustedes el bambuco Pa' Qué me miró en Re Mayor del maestro Hugo Moreno Noguera. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Esto va con cariño para el maestro también que aún está en vida para hacerle este homenaje a las pequeñas obras y en ese trabajo en pro de que las juventudes conozcan estas músicas andinas y se enamoren de ellas para así no perder nuestro acervo cultural como colombianos con ustedes estas dos pequeñas obras del maestro Fabio Martínez y en la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días y en la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días y en la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días y en la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Amén. 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 Hola, soy María Alejandra Camacho Vargas. Soy estudiante de licenciatura en música de noveno semestre y a continuación les interpretaré una obra colombiana del compositor Ruiz Acalvo, titulada Arabesco. Amén. 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 titulada Aire Criollo del Maestro Pedro Villava. Gracias. 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 Agradecemos a la Maestra Yamira Rodríguez de la Universidad del Atlántico, quien finalizará este concierto con otras obras colombianas, Lejanías y Reflejos, del Maestro Pedro Morales Pino. Gracias. 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 Gracias.